Hoy se realizó un ampliado del MAS en Cochabamba. El Movimiento al Socialismo se reúne en Cochabamba para trazar su futuro político con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. El encuentro se realizó en el Coliseo de la Coronilla, donde se eligió a Evo Morales como jefe de campaña del Partido Oficialista. Pido que determinemos que nuestro jefe de campaña en estas elecciones nacionales sea nuestro compañero Evo Morales. ¿Estamos de acuerdo? Durante el ampliado del MAS, desconocieron a la Conalcán. Además, cuestionaron la actitud que asumieron algunos ministros, asambleístas y dirigentes tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Los acusaron de haber traicionado al partido político. Tenemos que juzgar a aquellos denominados hasta hace poco la Conalcán, que simplemente ha servido como una agencia de empleos, asambleístas, algunos ministros que han sido cómplices del golpe de Estado. También, compañeros, tenemos que sancionarlos. Manifestaron que uno de sus principales objetivos es articular la unidad de los movimientos sociales en Bolivia, a tiempo de criticar a los posibles candidatos que anunciaron su postulación para las próximas elecciones generales. Se nos vienen las elecciones nacionales. Tenemos que darle el voto castigo a estos imbéciles sirvientes de la armada americana.